...es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 7 al 9. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, el rey Herodes enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado. Otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, vemos ese interés de Herodes por ver a Jesús. La gente no tenía muy claro quién será Jesús. Y lo mismo le sucedía a Herodes. Elías estaba desconcertado, escuchaba tantas cosas de él, que era Elías, un gran profeta, peor aún. Decían que era Juan Bautista quien había encarnado. Pero, ¿quién será este? Y tenía curiosidad de conocer a Jesús. Uno de los detalles que podemos salvar de este texto es la curiosidad de conocer a Jesús. Curiosidad que hace falta en cada uno de nosotros hoy. No solo en aquellos que aún no son cristianos, que no son bautizados, sino en nosotros mismos, los bautizados, los católicos. ¿Cómo hace falta tener cada día más curiosidad y más sed, más hambre de conocer a Jesús? ¡Hambre de ti, Señor! ¡Hambre de tu palabra! Para poder predicarla mejor, para no dejarnos engañar tan fácilmente. Especialmente de todos aquellos que predican un mensaje erróneo del Evangelio. De todos aquellos que se promulgan como la Iglesia de Cristo, cuando solo hay una. Hasta los efecios que a Dios se le da gloria, honra y poder en su iglesia. Una iglesia, hermano. Y esa es la católica. Y nadie puede decir lo contrario, porque se está engañando de verdad. Ya el Padre Luis Toro ha hablado suficiente en sus videos de YouTube sobre esto y nos ha brindado herramientas para formarnos mejor. Hoy, querido hermano, sencillamente te invito a tener curiosidad insaciable por Jesús. Porque el que la tiene, encuentra la salvación y la vida eterna. No solo la suya. La de su hogar, la de toda su comunidad y, ¿por qué no? La del mundo entero. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. No dejes de perderte de tus programas favoritos. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Radio Natividad en mi cuarto sin saber cómo estoy.